Hola, es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ignacio Martínez, soy un economista en Matemática Policy Research. Matemática tiene más de 40 años de experiencia haciendo investigación de políticas sociales en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Hoy les voy a hablar de una herramienta que desarrollamos a pedidos de la Oficina de Innovaciones Tecnológicas del Departamento de Educación de Estados Unidos. La herramienta fue lanzada oficialmente en enero hace muy poquito, pero ya está disponible online. Pueden ir a esa dirección de internet para verla. Por ahora está en inglés, nos encantaría cambiar eso en el futuro. El nombre de la herramienta es el EdTech Rapid Cycle Evaluation Coach. Ahora simplemente lo voy a llamar el Coach. Como les dije, es un proyecto desarrollado para la Oficina de Tecnologías Educativas del Departamento de Educación de Estados Unidos. El objetivo es facilitar las evaluaciones rigurosas para la toma de decisiones. Lo que está pasando en Estados Unidos ahora es que los distritos escolares, las escuelas, tienen un millón de opciones de distintas tecnologías que podrían adoptar en el aula, pero no tienen una manera de saber qué es lo que realmente funciona. Entonces tienen que decidir todo el tiempo, compro una licencia para esta tecnología o mantengo la que ya tengo, cambio cómo estoy implementando la tecnología o sigo haciendo de la misma manera. Lo que nosotros hicimos fue diseñar esta plataforma para usuarios que no tienen ningún tipo de conocimiento técnico y que tienen bastante poco tiempo para usarlo. Lo que nosotros hicimos es un director de escuela que quiere usar la información que tiene disponible, pero no sabe cómo y necesita ayuda. La herramienta es gratis y el código fuente está todo disponible, lo cual le da un gran grado de transparencia para que la gente pueda saber cómo funciona exactamente. Si bien está diseñada para evaluar tecnologías educativas, ese es el objetivo, todos los ejemplos son sobre tecnologías educativas, pero las herramientas que van a aprender a usar si usan este coach, lo pueden usar para otro tipo de decisiones. Por ejemplo, cambios en currícula, podrían usar exactamente el mismo coach para tomar ese tipo de decisiones. Ya la usamos con varios distritos escolares, más de 10, no me acuerdo exactamente el número, pero hay más de 70 distritos escolares en Estados Unidos que ya expresaron interés en usar esta herramienta para informar sus decisiones. Entonces, déjenme darles un poco de motivación así ustedes se pueden imaginar cómo podrían usar esta tecnología. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. Lo que es importante tener en cuenta es que todas estas decisiones tienen costos y riesgos asociados si uno toma la decisión equivocada. Por eso tener buena información para tomar estas decisiones es muy importante. Pero, ¿cómo puedo obtener esa buena información? Hay tres cosas fundamentales. Lo primero es empezar con una buena pregunta, que es exactamente lo que quiero preguntar y cómo la respuesta a esa pregunta va a informar las decisiones que quiero tomar. Después necesito tener los datos adecuados para contestar esa pregunta y lo que pasa es que muchas veces la gente tiene acceso a datos que ni siquiera sabe. Y esto es cada vez más cierto en el mundo de Big Data en el que vivimos, donde la tecnología que estamos usando realmente colecta todo tipo de datos que puede hacer nuestra vida bastante más fácil si sabemos cómo usarlos. Y finalmente, algo que es muy importante es usar métodos rigurosos. Muchas veces, este es el mayor problema. La gente no sabe exactamente cómo usar un método riguroso. Y al no usar un método riguroso, uno puede llegar a las conclusiones totalmente equivocadas. Lo bueno es que el coach que diseñamos hace todo este proceso fácil, rápido y además el coach es gratis. Entonces, ¿cuándo tendría yo que hacer una evaluación? Hay varios ejemplos que les quiero dar. Esto no es una vista que tiene todos los ejemplos, pero son los ejemplos que más veo cuando hablo con gente de distintos distritos escolares. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de una intervención? Esta intervención puede ser implementar una nueva tecnología o cambiar cómo estoy usando la tecnología o cambiar la currícula. En resultados educativos. Entonces, ¿a qué nos referimos con resultados educativos? Muchas veces son resultados académicos. Entonces, yo quiero saber cómo esta nueva tecnología está ayudando a los chicos a aprender matemáticas. Ya hay una prueba estandarizada que puedo usar para medir rendimiento académico y matemática. Esto es lo más común que la gente está haciendo. En muchos casos, a la gente le interesa usar tecnologías para mejorar resultados no académicos. También podemos usar este mismo coach para estudiar este tipo de preguntas. En otros casos, lo que nos interesa es ayudar a los maestros a usar su tiempo, que es un recurso muy escaso, de una manera más eficiente. También puede ser que lo que quieran tratar de aprender es cuál es la mejor manera de implementar una tecnología. Al principio es, esta tecnología sirve para mejorar una de estas cosas. Pero puede ser que yo ya sepa que esta tecnología sirve. Lo que no estoy seguro es cuál es la mejor manera de implementarla. En algunos casos, hay tecnologías que funcionan muy bien para un tipo de maestros o para un tipo de estudiantes y no para otros. Entonces, aprender para quién está funcionando esto es algo muy importante. En algunos casos, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tendría que dedicarme a una cierta actividad? En muchos casos, lo que pasa es que las tecnologías que la gente está usando en las aulas tienen un millón de opciones diferentes y es difícil saber qué opciones conviene usar y qué no. Esto fue algo que yo vi cuando fui a un distrito escolar. Estaban usando software para ayudar a los niños a aprender cómo leer. Y lo bueno es que podían ir a su propio paso. Entonces, había gente, algunos estudiantes que iban a un nivel mucho más avanzado del que le correspondería en su grado y otros que iban más despacio. Y yo lo que noté es que había algunos chicos que no estaban haciendo tareas, pero sino que estaban jugando juegos, mientras otros estaban haciendo tareas. Entonces, le pregunto al maestro, ¿qué es esto? Y dice, no, no, esto es una opción que si te está yendo bien, te damos moneditas virtuales y después con esas moneditas virtuales podés jugar juegos. Y algunos maestros decían usarlas, otros maestros decían no usarlas, pero no sabían que era lo óptimo. Incentivamos a los chicos a que hagan la tarea con estas moneditas virtuales o no. Este proceso del que yo voy a hablar de evaluación de ciclos rápidos, en ciclos rápidos, puede ayudarte a contestar ese tipo de preguntas en semanas. Otra serie de evaluaciones que hay mucho interés en estos días es, tengo un resultado en mente que quiero mejorar y quiero saber si la tecnología me puede servir para eso. Por ejemplo, hay muchas escuelas que lo que quieren es aumentar la participación de los padres o disminuir la ausencia escolar. Y lo que están usando es mensajes de texto para comunicarse con los padres. Entonces, cuándo mandar el mensaje de texto, el tipo de lenguaje que se usa cuando se manda ese mensaje de texto. Todas esas son cosas que uno puede aprender. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo usando evaluaciones rigurosas? En particular, lo que yo voy a hablar es evaluación de impacto. Y la clave de una evaluación de impacto es que me va a ayudar a detectar el efecto causal. Muchas veces lo que uno ve son evaluaciones que dicen, esto está relacionado con esto otro, pero no quiere decir que esto cause esto otro. Entonces, nuestro objetivo con una evaluación de impacto es determinar el efecto causal. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de introducir una nueva tecnología en rendimiento académico? Para hacer este tipo de evaluación de impacto, uno de los conceptos que yo espero que se lleven de acá es la idea de contrafactual. El impacto de un programa es la diferencia entre dos cosas. Los resultados de los participantes del programa que están usando el programa y los resultados de esos mismos participantes que hubiesen tenido si no hubiesen participado en el programa. Entonces, mi contrafactual es esta idea de, en un universo paralelo, si tuviese la misma gente, los mismos alumnos, los mismos maestros, los mismos padres, no participando en este programa, ¿cómo les hubiese ido? Entonces, si puedo hacer la diferencia de eso, eso es el resultado del programa. Entonces, el contrafactual es, ¿qué es el resultado que hubiesen alcanzado los participantes en ausencia del programa? Entonces, bien rápido, déjenme explicarles por qué esto es importante. Creo que me pasó un... Sí, ok. Empecemos a... Oh, no está funcionando como yo quería. A la izquierda, es un universo, digamos, lo que yo quiero saber cuál es el efecto de darle un ordenador a cada niño de quinto grado en su rendimiento académico. Entonces, a la izquierda tengo un grupo de niños que tienen ese ordenador y para ese grupo de niños, yo puedo ver cómo les está yendo en matemática o en alguna otra asignatura, puedo medir eso. Mi contrafactual ideal sería un universo paralelo con esos mismos niños que tienen los mismos maestros y los mismos padres, pero sin el ordenador. Si yo pudiese tener ese universo paralelo, puedo ver cuál es el efecto causal del ordenador simplemente viendo la diferencia en resultados de estos dos universos. La realidad es que no podemos hacer un universo paralelo, pero podemos usar métodos estadísticos para hacer cosas así. Déjenme con un ejemplo bien sencillo explicarles por qué el contrafactor es importante. En este gráfico tenemos tiempo y los resultados. En un momento en el tiempo introducimos alguna intervención, podría ser dar un ordenador a cada niño o introducir una nueva aplicación para enseñar cómo leer. Y queremos saber cuál es el impacto de esa aplicación. Uno podría estar tentado a decir que el impacto es la diferencia de cómo les estaba yendo justo antes de introducir la tecnología y cómo les está yendo ahora. Entonces, esa diferencia, podemos decir que eso es el impacto. Lo importante es que ustedes sepan que no, no pueden decir que eso es el impacto. Necesitan un contrafactual. En este ejemplo, el contrafactual, los niños hubiesen seguido mejorando su rendimiento académico, pero a una velocidad menor. Entonces, el impacto es en realidad menor. Podría ser que sin la introducción a esta tecnología, los niños hubiesen empezado a disminuir su rendimiento académico. Entonces, el impacto en realidad sería mayor. O podría ser que esa línea verde estaría por arriba de la línea roja y que en realidad esta tecnología que queremos evaluar tiene un impacto negativo. Sin ver el contrafactual, no podemos saber si esta tecnología es en realidad buena, mala, o no tiene ningún efecto. Entonces, identificar un buen grupo de comparación, este contrafactual, es muy importante. Lo que queremos hacer es comparar los resultados de la gente usando esta nueva tecnología con un grupo de comparación que sea lo más similar posible a esta gente, a estos niños, pero no está usando la tecnología. Un par de cosas que es importante. Comparar antes y después no es una buena idea porque el tiempo va pasando y muchas cosas pueden pasar cuando pasa el tiempo. Entonces, un antes y después en general es una mala idea. Comparar gente que está usando la tecnología con gente que no está usando la tecnología así nomás tampoco es una buena idea porque si tenemos voluntarios que usan la tecnología, estos voluntarios pueden ser muy, muy distintos a la gente que no está usando la tecnología y esa diferencia podría estar explicando cuál es la diferencia. Entonces, lo mejor es usar métodos estadísticos rigurosos por ejemplo, asignación aleatoria o emparejamiento estadístico para generar esto y contrafactual. De esta manera vamos a saber que realmente podemos atribuir el impacto de la tecnología a la tecnología y no a algo diferente. Entonces, bien rápido les quiero explicar los dos métodos que el coach usa, que son asignación aleatoria y emparejamiento estadístico. La diferencia es si estamos empezando el estudio que queremos hacer ahora o si estamos mirando a datos después que la tecnología fue introducida. Entonces, en este caso empezamos la evaluación, tenemos un grupo de estudiantes, de padres o de maestros y usamos asignación aleatoria para decidir quién va a usar la nueva tecnología y quién va a seguir usando las mismas prácticas que se venían usando antes. Entonces, esto nos garantiza que cualquier diferencia que veamos en estos dos grupos se puede atribuir a la tecnología. Entonces, lo único que tenemos que hacer es comparar los resultados y podemos saber cuál es el efecto de la tecnología. Esto es lo que se llama el gold standard, el estándar de oro en investigación y es lo que se usa, por ejemplo, la organización que decide qué drogas aprobar en Estados Unidos requiere este tipo de evaluaciones para saber si la droga es efectiva o no. Hay otro tipo de evaluaciones que es el empajamiento estadístico. En este caso tenemos un grupo de usuarios potenciales y fíjense, estos usuarios tienen distintos simbolitos arriba de su cabeza para decir que son distintos. Se introduce la tecnología, algunos eligen usar la tecnología, otros eligen no usarla, por cualquier motivo que sea. Y después empezamos la evaluación, después que la tecnología se empece a usar. Entonces, lo que podemos usar son métodos estadísticos para formar un grupo que sea lo más similar posible que esté usando la tecnología y un grupo que no esté usando la tecnología. Y hay métodos estadísticos que pueden decirnos qué tan similares son estos grupos. Y después, comparando esto, podemos decir cuál es el efecto de la tecnología, ya sea en rendimiento académico, no académico o alguna otra cosa. Entonces, tengo bastante poquito tiempo, lo que el coach hace es evaluación en ciclos rápidos. Todo lo que venía hablando antes de evaluación de impacto, en muchos casos puede tomar años. Lo que nosotros queremos hacer son evaluación en ciclos rápidos para aprender continuamente sin tener que esperar mucho tiempo y usar esta información en el proceso de decisión que tenemos día a día. Entonces, vamos a hacer evaluación usando métodos rigurosos. Vamos a usar un modelo de mejoras continuas y vamos a identificar los resultados rápidamente. Ese es el objetivo del coach. El coach simplemente te va a guiar en cinco pasos de evaluación en ciclos rápidos. Primero, te va a ayudar a formular cuál es la pregunta que querés contestar. Después, te va a ayudar a identificar los resultados y las fuentes de los datos. Te va a ayudar a definir el grupo de comparación, ya sea usando asignación aleatoria o emparejamiento estadístico. Va a analizar los datos. No hace falta tener ningún tipo de conocimiento estadístico. El coach te hace preguntas en inglés básico, muy sencillo. Y en base a esas respuestas que uno le da al coach, hace el análisis estadístico usando estadística bastante sofisticada. Y después, el coach inclusive va a producir un informe de dos páginas en inglés bien simple, que cualquiera puede leer sin saber estadística, diciendo cuáles son los resultados que hemos encontrado después de este proceso. No tengo tiempo de mostrarles todas las herramientas del coach, pero les voy a mostrar algunas de mis favoritas. Por ejemplo, cómo escribir una buena pregunta. El coach te va a hacer preguntas como, ¿cuál es la intervención o el producto que estás tratando de testear? ¿Cuál es el resultado que estás tratando de afectar? El rendimiento académico, ¿cómo los padres están engaging con la school? El coach te va a preguntar, ¿cuál es el grupo de interés? Es muy importante saber, ¿estoy estudiando niños de quinto grado versus estoy estudiando niños en el high school? Porque los resultados van a ser diferentes. ¿Cuál es el grupo de comparación? Te va a ayudar a pensar en la importancia de tener un buen grupo de comparación. Y para darte un ejemplo, una pregunta típica que es incompleta es, ¿si la aplicación X hace una diferencia? Esta pregunta tiene varias cosas que faltan y el coach te va a ayudar a mejorar y llegar a una pregunta que uno puede contestar mejor. Y te va a ayudar también a pensar cómo la respuesta a esta pregunta va a informar una decisión. La pregunta que uno tiene va a tener tres respuestas posibles. ¿Sí? ¿No? ¿O no sé? Y en base a esa respuesta, seguramente uno quiere tomar decisiones diferentes. No tengo tiempo, así que voy a pasar bien rápido. Esta es la respuesta correcta. El coach analiza tus datos y en realidad está usando estadística vallesiana, lo que quiere decir que podemos decir hay un 80% de probabilidad que esta aplicación X mejore el rendimiento de los alumnos de quinto grado en matemática, dado los datos que hemos analizado. Pasamos bien rápido por acá porque me quedé sin tiempo. El coach también genera este finding brief. Son dos páginas en un lenguaje bien sencillo que dice, sí, creemos que la aplicación X está mejorando el rendimiento académico. En este caso hay un 100% de probabilidad que la aplicación X mejore el rendimiento académico dado los datos que hemos visto. Y hay un 90% de probabilidad que mejore el rendimiento académico al menos tantos puntos. También va a decir qué es esta aplicación, muchas cosas más en esas dos páginas y es todo automático. Déjenme llegar al final a las conclusiones. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esta charla? Después podemos seguir charlando afuera de la conferencia. Las evaluaciones rigurosas te pueden ayudar a informar las decisiones que tenés que tomar. Tendría que implementar esta nueva tecnología o no. ¿Cómo la implemento? Son todas cosas que puedo hacer con evaluación rigurosa. Tener un buen contrafactual es fundamental. Cada vez que alguien les diga el efecto de esto es que el 90% de los maestros están felices, se tiene que preguntar ¿cuál es el contrafactual? Capaz que los maestros que no estén usando esto, el 95% estén felices. Es posible hacer todo esto con datos que ustedes ya tienen y a veces ni siquiera saben que los tienen y de manera rápida. Y el coach puede hacer esto fácil, rápido y además gratis. Por ahora, solo en inglés, esperemos que lo podamos cambiar a eso. Me pueden mandar un email, me pueden tuitear y ahí está la información del coach. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos